Yo creo que tiene frescura, ¿no? Y tiene buen rollo y tiene ganas de pasarlo bien, que al final el venidor también está para eso, ¿no? Para disfrutarlo y pasarlo bien. Yo creo que encaja mucho con la vibra del festival. Estamos ya currando en la puesta en escena. Ha pasado por varios procesos, como todo. Yo creo que cuando vas a venidor te piensas las cosas varias veces. Pero sí, queremos hacer algo además que tenga que ver con la canción, con la historia que cuenta y con nosotros. Al final llevar mucho color al escenario. Y yo creo que a la gente no le va a extrañar nada la puesta en escena que vamos a hacer. Eso sí que hay cosas que le va a sorprender. Pues la verdad que muy bueno. Es verdad que como nadie ha escuchado la canción, pues realmente tampoco tienen una opinión formada, ¿no? Yo creo que lo guay es hoy, que al final la gente lo está escuchando ya. Y nada, y verla sobre todo la puesta en escena, porque yo creo que eso cambia mucho, ¿no? Cuando ves la canción en el escenario, con todo, eso va a ser guay. Yo creo que estamos contentos. Pero hemos recibido la verdad que mucho cariño. No hemos recibido nada realmente negativo. Así que muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!